El domingo pasado tuvimos una perispecia que ha llamado a guardarnos con ansiedad la presencia del profesor Ravid Galeano Oliveira, director general de Latinoamérica y Cultura Guaraní. Son 36 años de Latinoamérica y Cultura Guaraní. Buenas tardes, Edilberto. Un saludo cordial a la audiencia Pura Jirori, nuestro programa de todos los domingos y muy contento de estar contigo hoy. Ya lleva 36 años dentro del Ateneo y muchos logros, muchas satisfacciones y siempre también las excepciones. Moco y Gago, la mañana debe coger pejo bien. Son las cosas positivas. Por supuesto, por supuesto. Y las cosas negativas son, digamos, un poco ya producto del sistema, mira tú, gaya. Tal cual, pejo aponadeja ese. O sea que es correr contra corriente. En más de una ocasión, en las veces que entramos a hablar por teléfono con Don Dino y contigo, estábamos comentando de que trabajar por la cultura es una cuestión, y más también por la cultura popular en nuestro país, es una cuestión casi imposible, ¿verdad? No hay una atención, no hay una ocupación en el tema cultural. Yo me refiero expresamente a lo nuestro. Tampoco pongo en tela de juicio o en una actitud discriminativa otro tipo de modelos culturales, pero sí nos llama la atención siempre esa actitud hacia lo nuestro, ¿verdad? Poca difusión, poca promoción. Y ni qué decir con el tema del guaraní. Nosotros tenemos una Secretaría de Política y Lingüística, la ministra hace todo lo que a nosotros nos consta, pero la limitación está en los recursos financieros. Claro, hay una estructura ya realizada con mucho esfuerzo, establecida, formada, firme, pero nos referimos al sistema precisamente a aquellas instancias que siempre ponen obstáculos o recasean recursos fundamentalmente. En el caso nuestro, yo vivo allá allí por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ya nos acostumbramos a la autogestión. Y tengo que confesar eso que funciona cuando se trabaja, yo digo, de manera transparente, cuando el trabajo constante y planificado funciona. Nosotros no podemos quejarnos, ¿verdad? Sin tener nada, con cero guaraní, hoy tenemos un local propio, locales en el interior, que son bienes, que son institucionales, dicho sea de paso. Y tampoco, hablando mal y pronto, económicamente no sentimos mucho este tema de la pandemia. Dio siempre para lo necesario, ¿verdad? Pero cuando ahora, por ejemplo, hubo una cantidad de empresas, instituciones, que se cerraron inclusive, locales escolares, del sector privado, nosotros nos mantuvimos. Y estamos saliendo, estamos saliendo, tirando entre todos, pero lo que digo es, aparte que, de hecho, eso nos tomó de sorpresa a todos, pero de hecho nunca nos preparamos. No existe un plan, un proyecto de si llegase a ocurrir esto, ¿verdad? Todo, todo es para lo normal, para lo cotidiano, pero eso también demuestra en alguna medida nuestra falta de precaución para este tipo de circunstancias. Sin embargo, así como te decía, nosotros entramos, como casi todas las instituciones universitarias, entramos casi a ojos ciegos al tema de la enseñanza virtual. Rápidamente buscamos a la gente, por suerte mucha de esa gente estuvo y está entre nosotros. Y al final lo que conseguimos es una capacitación muy efectiva en corto tiempo y logramos que sobre todo nuestros docentes tengan ya las herramientas necesarias para desarrollar las clases. Yo, en la parte virtual, informática, ya dentro de la barra de la tabla, ya en la barra de la barra de la tabla, ya en la barra de la tabla... Claro. Había como un camino andado ya y por eso que les fue tan... y vos que siempre utilizaste a full y a la mitad, llevas las redes, las plataformas por eso y además hace bastante tiempo creo que eso habrá colaborado también por supuesto, por supuesto digo en el sentido, una reacción rápida porque nosotros somos una estructura grande por suerte también bien organizada hablamos de 100 distritos y con que uno falle algo fallamos todos siempre, esa es nuestra política el que mete la pata no mete la pata a él, sino que mete la pata a la Ateneo, y si alguien acierta, acierta a la Ateneo, entonces lo que así de buenas a primeras nos preocupó, fue el tema de bueno, cómo vamos a hacer ahora que estamos en esta situación hubo gente que inclusive por una cuestión de predisposición mental, entró ya con un cierto temor que todo el mundo tuvimos eso en la primera etapa si nacemos ay, quien sabe voy a escuta bueno, y con todo eso hicimos un trabajo muy importante uno es la cuestión como decías informática y lo otro también es la preparación de la actitud de la gente a los niños conseguimos nosotros terminar toda la promoción del año 2020 ahora ya normalmente estamos con este tema del 2021 obviamente no hay ninguna actividad presencial hasta el fin de año pero como que los que ya estuvieron en el año pasado y este año también ya se adaptaron a la situación palabra más palabras menos y logramos también darnos cuenta de algo que en realidad es muy interesante este tema de la virtualidad en deroga en muchos sentidos le vino bien al guaraní ¿por qué? porque comenzaron a hacerse las conferencias los encuentros culturales festivales todo de forma virtual y lo que lo dirámos con esa famosa transmisión por Facebook por YouTube y compañía es un montón de gente que se sumó a la causa ¿verdad? gente que en principio no tenía nada que ver con el guaraní pero ¿y quién te ojendú a Ovitama? que tenía dificultades para ir físicamente a un lugar a un lugar para estudiar bueno y eso hoy yo creo que superamos plenamente y un caso muy interesante el que se dio ayer y antes de ayer ¿verdad? nuestro amigo Jorge Román Gómez el Kunumí que está en Ituzangó estuvo liderando con gente allí de la zona de Corrientes un congreso y nos invitó y bueno estuvimos participando y hubo gente de Bolivia gente de Uruguay gente de Brasil obviamente gente de Paraguay y un montón de gente de la Argentina cosa que así como decíamos en forma presencial es difícil muchas veces traer por los costos que hay pasaje estadía bueno esto se hizo en forma virtual y la gente participó una gran cantidad así mismo mínimos costos lo único que ayer se puede tener con esto es que tengas una señal de ayer se distorsionada o que en una de esas no puedas conectarte pero es lo menos es margen de error pero bueno eso es lo que rescatamos de esto y entre 16 años nosotros no paramos ahora ¿hay cursos que se están dando normalmente empezaron en tiempo nosotros hacemos los cursos anuales los cursos anuales luego están los cursos especiales que eso puedan empezar en cualquier momento que son a veces cursos particulares cursos para niños de escuelas para colegios eso en cada lugar hay pero lo normal lo que llamamos normalmente un curso regular el básico el profesorado la licenciatura la maestría todo eso sin problema estamos avanzando en tiempo y en forma y lo importante también es que de una manera muy especial también nos acomodamos al sistema mismo del gobierno ¿verdad? porque hoy pues vos estás controlado estás supervisado por varias instituciones ¿verdad? la institución madre a nivel del estado es el ministerio de educación y dentro del ministerio es el viceministerio de educación superior allí nosotros tenemos una parte vinculada a lo que es lo que tradicionalmente se conoce como formación docente y por el otro lado a la parte que es el de las universidades institutos superiores ¿verdad? otra vez fuera de eso el famoso tema del consejo nacional de educación superior que es el que estabilita las carreras y por el otro lado también la NEAS ahora nosotros estamos haciendo todo lo necesario para hacer la famosa evaluación institucional y la acreditación de nuestra carrera obviamente por esta pandemia no lo pudimos hacer todavía pero ya tuvimos las reuniones con la gente de la NEA le planteamos nuestro deseo de hacer ese proceso iniciar el proceso y lo más seguro es que a la hora de empezar el nuevo año vamos a meterlo en eso pero lo otro que nosotros conseguimos justo en tiempos de pandemia porque se apareció una traga burocrática que hasta el año 2019 no era un requisito por parte del ministerio de educación que uno llevaba los títulos de sugerizados de licenciatura de maestría etcétera doctorados uno presentaba al ministerio y ellos procesaban ponían el sello y hacían la inscripción y ya nos entregaban y empieza la pandemia y cuando nosotros enviamos los documentos del año 2019 allí nos viene un informe y nos dicen de ahora en más tienen que venir con la aprobación del CONES y el catástrofe correspondiente de las carreras las carreras deben estar catastradas bueno y era un trámite que nunca antes se nos pidió a nosotros ¿verdad? no teníamos conocimiento de eso no es que no queríamos hacer o que estábamos eludiendo al contrario inmediatamente nos acercamos hablamos y eso después del impase en agosto del año pasado salió el catástrofe de tres de nuestras carreras que son la licenciatura en lengua guaraní la licenciatura en antropología cultural guaraní paraguaya y una especialización en posgrado en terminología guaraní y de allí volvimos a hacer todo un proceso porque no nos salía no nos salía hasta que finalmente gracias a la intervención del propio presidente del CONES el prevítero el doctor Narciso Velázquez y también del vicepresidente del doctor Clarito Rojas también del actual director general del CONES el doctor Toribio Irala se hicieron los ajustes correspondientes y para nuestra satisfacción otra en agosto habrá pasado se catastraron las dos carreras con eso también el guaraní gana un posicionamiento muy importante y fíjate que hoy en día vos entrás al mundo de las carreras universitarias habilitadas y encontrás una maestría y un doctorado guaraní nosotros teníamos eso pero no estaban catastrados por el CONES y repito gracias a mucho mayor porque resulta que si estás allí catastrado allí el ministerio hoy te registra los títulos si vos no estás allí vos no existís y a nosotros nos dieron la primera existencia el año pasado y la otra ahora con eso estamos haciendo todos los trámites para regularizar todo lo que teníamos pendiente pero así como te decía no es una cuestión que nosotros obviamos o omitimos por parte nuestra sino que es una disposición nueva y eso a lo que quiero llegar también es que es un trámite lento porque en burocracia la pandemia ganó otra vez por ejemplo antes vos podías llevar 700 cartones de tus egresados en una sola vez y ahora te decían no vas a entregar 100 por mes entonces lo que vos entregabas antes en un mes ahora tenías que esperar 7 meses y entregar 100 cada mes y otra vez por allí te devuelven no este no está bien este le falta y un proceso que podía haber durado ponerle un mes hoy te puede durar un año sin embargo hay algo interesante que hay que reconocer en la administración del ministro Brunetti está haciendo cosas interesantes y yo siempre soy del criterio que cuando hay algo tenés que decir que hay algo bueno así como cuando lo malo el por ejemplo ahora empezó con su gestión un proceso que va a permitir presentar todos los papeles de cualquier egresado de escuelas colegios formación de centro universidad a solicitar los títulos y hay un compromiso de que en 10 días te van a entregar pero todo todo ya es virtual tampoco ya te van a entregar de hoy en más por el tema del papel ya no te van a entregar el cartón sino te mandan tu correo electrónico y si vos querés imprimir imprimir pero eso eso le va a dar un giro de 180 grados pero todo lo que era noche ahora va a ser día y eso empezó ahora en este mes prácticamente de septiembre que es lo que vale la pena y eso eso también se refleja Edilberto en la cantidad de gente que hoy sigue acercándose y a nosotros nos llama mucho la atención ponerle que el 100% 80% son jóvenes andemos y tú la misma vez y de los me dicen no ahora no y tú ya no y me me apengo antes y hoy vos te encontrado una cantidad impresionante en esas redes sociales eso le ve a extranjeros que hacen una promoción si 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 hay 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 inclusive extranjeros verdad si ya sea el académico o el el popular si 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 dale 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 no 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 Sí, hace el programa de co 23 años. ¿Y el colegio nacional de la Carleta? Sí, el Instituto de Lengua, la Facultad de Filosofía. Seguimos en el año de 1974, en el colegio nacional, en el colegio nacional, en el día de la Molinía. ¿Y el colegio de la Carleta? Seis años de guaraní allí. ¿Qué voy a hacer de guaraní? Y nosotros allí, con él, con Molinía, creamos la Academia de Lengua de Guaraní. Eso fue en el 78. Ahora viene el quinto curso, ahora llegó al sexto curso. Y al final fui yo al Instituto de Lenguas, perdón, al Instituto de Lingüística de Guaraní, al Paraguay, al Iderhuap. Y me reconocieron cuando eso era dos años el profesorado. A Ojechacoa y UICPT, un año a mi favor. Y terminé el profesorado y ya entré a trabajar. Y a la vez, otra vez, de la mano de Molinía, fui a la Facultad de Filosofía, al Instituto de Lengua. Y allí sí continuó otra vez Carlos Ferreira y terminamos con él la carrera. Y estando allí, fue que en 1985, en el 84 en realidad comenzamos hablando, éramos tres, éramos, ¿verdad? Carlos Ferreira, otros ella, Arnaldo Valenzuela y yo. Pero yo me gustaba, oye, yo trabajaba con Molinía en la asociación de profesores de lengua guaraní en Paraguay, era el secretario de... Y el motivo era justamente, en Bahá y UICPT, salvo eso de que una vez al año, UICPT en Congreso, pero... Y entonces decíamos nosotros, UICPT en Bahá y 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 UICPT en Bahá. Y fuimos madurando, fin de año, empezamos tras el año siguiente, hablamos con los compañeros de los distintos cursos. UICPT en Bahá y UICPT en Bahá y UICPT en Bahá. María Eva Manfred de Agüero, que es otra profesora muy reconocida en nuestros medios, a pesar de que se llevaron UICPT en Bahá y se hizo el acto de presentación, ¿verdad? Y allí empieza la historia, en parte nuestra, inclusive con una especie de contracara lleva, porque a mí me está hablando de un poco de agua con la mía, a mí me está hablando de un poco de agua, y me tocó la oportunidad de discutir con algunos, con algunas vacas sagradas de ese tiempo, eran unos cuantos, ¿verdad? Y al final consensuamos. La cuestión era hacer una actividad mensual y de ser posible, en ese tiempo acceder a los medios era más complicado, en el pori redes sociales, en el pori whatsapp, entonces yo hacía una actividad hoy, y si, por ejemplo, mira, dicho sea paso, acá siempre fue el espacio que siempre tuvimos, fue Caritas, ¿verdad? Siempre, ya sea contigo, Ana Carmen, en su momento era Celso Velázquez, Gregorio, por citar nombres, ¿verdad? Pastobrisa, la noche, y bueno, si no estaba, nadie sabía, entonces como que no pasó nada, pues. Y a veces nosotros llevábamos los diarios, ya esa voy a tomar más tarde, esa voy a tomar más tarde, y finalmente lo que conseguimos es que, hacer, es un ciclo, de allí que hablamos nosotros los ciclos, la semana del ciclo de tres días, cuatro días, pero por lo menos un día, y eso nos sirvió mucho, allí empezamos, en 1986, el seminario sobre el bilingüismo paraguayo, que hasta ahora no paró, siempre, el último domingo de junio, igual desde el 86, el mes del idioma guaraní, la semana del indígena, la semana de los casos de unión en mayo, esas son actividades permanentes, y después ya, con Vigilio Silbero, empezamos el tema del festival del país en octubre, ya creamos ya esos ciclos permanentes, vos tenías, por ejemplo, en febrero, una semana de lingüística, en marzo, tenías un inicio de curso, en abril, tenías la semana del indígena, en mayo, tenías la semana de los casos de unión en B.U., en junio, seminario sobre el bilingüismo, en agosto, el mes del idioma guaraní, en septiembre, nuestro aniversario, en octubre, el festival del país, y tenías todo el año, y otros eventos paralelos, y, y, ¿qué es lo otro que se generó con esto? es que nosotros abrimos espacios a mucha gente joven, allí se involucraron muchísimo, y lo otro que también, el hecho de involucrar gente joven, lo que nosotros buscamos siempre fueron alianzas, trabajar con las municipalidades, después ya con las gobernaciones, con las supervisiones, y la idea era comprometerles a otras instituciones, y funcionó. Y así van ganando espacios, y después hasta llegaron a construir, porque si fue a este... Claro, el local. ¿A detenerse historia también? Eso es del año 97, nosotros... Antes funcionaban... Y alquiler, nosotros tuvimos varios locales, yo tuve acá sobre el Parirí, y este... General Santos, bueno, después fuimos a Teniente Fariña, casi caballero, después fuimos a este... Pasaje Llegros, y... Y era manduviná, era un... un saloncito, y de allí, este, vinimos a Estados Unidos, casi herrera, y de allí ya nos mudamos a jugar a nuestro local propio, nosotros... Siempre teníamos la idea, pues hasta en ese entonces, era impensable, era un local para guaraní, ahora yo lo voy a estar, los escándalos, para guaraní, los joros, y se ha visto, usted sabe, había tenido aviso, Fernando Lamora, a ver, 90 millones, los joros, mañana justo lo bajaba, o no íbamos a llevar, y después preguntamos, allí en el mismo lugar, y acá hay uno que gasta 130, y parece que allí a la vuelta, hay uno que se quiere vender ahora, parece ver a los joros, y estaban dos hermanas, ellas eran jubiladas, y nos acercamos, hablamos, y nos dice, nosotros estamos en condiciones de salir ahora, pero necesitamos 87, así redondo lo era, 87 millones, a Obrero Beriscola, operamos la Pira Pire, entonces nos pusimos de acuerdo, y dijimos, vamos a comprar, ahora yo voy, y era un chalecito, eran cuatro piezas, la cocina, el baño, el comedor, eso, una casa, una vivienda, con un patio grande, pues tiene 55 metros de fondo, 10 de ancho, ahora yo voy, y como no era una cuestión así, muy definida todavía, los recursos que teníamos, eran limitados, empezamos por construir, al fondo por eso, hicimos, nunca me olvidé, un tinglado, un primer tinglado, que después cuando comenzamos a rellenar, para nivelar, este quedó de nosotros la mitad, abajo y la mitad, el cuerpo arriba, ¿verdad? A Obrero Muenes en Baja, A Obrero Jupi, y después ya tuvimos la posibilidad, en el 99, dos años después, de hacer la construcción más grande, hasta que nosotros terminamos prácticamente, eso en el 2003, 2004, el edificio así como está, una cosa enorme, bastante arte, bastante, y calculamos, porque tenía que ser un centro educativo, por otra parte, un centro cultural, porque está el salón, teníamos que tener una biblioteca, se calculó el tema del museo, ahora el museo se está haciendo en la parte alta, ¿verdad? Y tener todo eso, tenía que ser básicamente un centro educativo, un centro de investigación, que cuente con una biblioteca, que dicho sea paso, una biblioteca bastante completa, mucha gente va allí a consultar, y lo otro, comenzar a trabajar, ya de una manera distinta, ¿verdad? Entonces organizamos todo, toda nuestra documentación, todo está allí, los equipamientos, hoy tenemos... La biblioteca es óptima, también es fácil acceso. Sí, hoy quedó en el centro de Fernando, ¿verdad? Y lo que nosotros conseguimos con eso, finalmente, es que el guaraní tenga una casa, por eso se le dio, por el nombre de Guaraniroga, y en homenaje a Molinier, como tuvo mucho que ver en nuestra historia, entonces se llama edificio Pedro Molinier, y luego ya saliendo al interior, formando en varias comunidades, fueron las propias municipalidades, o hay veces particulares, personas que nos decían, bueno, le vamos a donar, vamos a hacerle una propiedad, y en esa forma comenzamos nosotros a tener estos locales propios en el interior, y hoy en día tenemos casi 25 locales propios, 25 propios en distintos lugares ya construidos, ¿verdad? Y eso es, todo es patrimonio del Ateneo, ¿verdad? Allí no hay nada particular mío, ni de fulano, ni de nadie, así como está, es el Ateneo. Y lo bueno también es que tenemos una economía, una finanza sana, nosotros no le vemos un granito a nadie, tenemos todos los impuestos pagados, eso que te decía, bueno, imagínate formarle al Estado 27 mil profesores gratuitamente, ¿cuánto el Estado tenía que haber invertido? Construyendo edificios, contratando docentes, el presupuesto iba a ser tremendo, y nosotros, un regalo puesto en bandeja, y hasta hoy tenemos la satisfacción que un altísimo porcentaje, inclusive de nuestros egresados, son ganadores de concursos docentes, de supervisión. No es todo lo que voy a decir, no es absolutamente gratuito, sino que es algo, es un testimonio muy grande, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que...? ¿Cómo es la gente organizada, que tiene pasión, que tiene amor, por la educación? La educación. La educación es algo tan fundamental, como en tan pocos y muchos años, depende de cómo se mire, ha podido lograr posicionarse, es un legado demasiado grande. Es importante. Y te digo un último dato, allí lo que normalmente hacia afuera no se ve, porque lo que estamos nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros tenemos nueve funcionarios rentados, y con nueve funcionarios nosotros manejamos 100.000 egresados del básico, 27.000 del profesorado, 10.000 de la licenciatura, unos 500 magísteres, casi 80 doctores, y todo eso con seis funcionarios, de los cuales hay dos que son de servicio, y el resto es gente que trabaja haciendo planillas, certificados. Toda la plana directiva del Ateneo trabaja a don Noren, incluido yo, ¿verdad? Es decir, yo cobro, si es que entro a una sala de clase, yo de clase, pero yo por ser director general, desde el que conversó en el Ateneo hasta ahora, no cobro, y no es que no quiera cobrar. Yo ya resolví no cobrar, ¿verdad? Yo vivo de lo que gano en la universidad, hace años, yo soy docente de la UNA, y vivo de eso, pero lo mío por él es tener una cuestión, así como dijiste, de pasión. Eso ocurre con Sturma, con Carlos Ferreira, con todos los que estamos allí, ¿verdad? Porfiria, Nelson, todos. Entonces, yo creo que eso es lo que al final le da un sabor especial, porque muchas veces ya nos tentaron con esto, y bueno, yo quiero un local y le vamos a pagar tanto a ustedes, y ustedes nos van a poner el título y nosotros le vamos a pagar. Ni siquiera le conocemos, entonces nosotros a todo el mundo le dijimos, y buen dinero, es que la especulación está siempre detrás de esto. Y nosotros siempre nos encargamos de decir, no, es gente nuestra, y es gente nuestra la que va a desarrollar las actividades. Y así nos mantenemos, continuamos. Sí, porque hay muchas, pero muchísimas personas que han hecho esta educación, más que nada un negocio. Un negocio, así mismo, así mismo. Y algunos de muy pésima calidad. Sin embargo, esto, como lo decía Gerardo, tremendo, que va a quedar en la historia, un testimonio muy fuerte, como te decía, así que, la vida a nosotros siempre es un placer, un honor, es una tremenda gratitud hacia el Ateneo de Lengua y Cultura de Guaraní, por todo lo que estamos expresando, y por el legado ese que se deja. Y, bueno, decirte que, mientras digamos, teniendo espacios, siempre vamos a poder compartir ese tipo de experiencia. Y demuestra que sí se puede construir. Se puede construir, y de forma transparente. Sí, mismo. Y vivir dignamente también. ¿Qué es lo que todos pretendemos? Y sobre todo, posicionar guaraní. Yo, Gilberto, como siempre, aprovecho para, este, agradecerte a vos, por tantos años de servicio para el guaraní, también, independiente de tu vocación de periodista, ¿verdad? A través de un programa como este, por ejemplo, promoviendo la cultura, la música, todo lo que tiene que ver con la identidad cultural de nuestro país. Eso, yo creo que es un mérito tremendo. Diríamos que, corrimos la carrera siempre, así, uno al lado del otro, e inclusive, dentro de una misma familia, que nosotros te consideramos siempre parte del Ateneo, ¿verdad? Pero, felicitarte a vos y también agradecerte las dos cosas. Felicitarte por esta trayectoria impresionante como periodista, como promotor cultural y, por el otro lado, agradecerte por todos estos espacios que siempre nos brindaste al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Así que, muchas gracias, Gilberto. Gracias, el profesor doctor David Galeano Oribella, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní.